días, las personas que tienen directo conocimiento sobre estos sitios que necesitan ser investigados puedan ser amedrentadas, puedan ser coaccionadas, les pueda suceder algo y para el día que a la Fiscalía de la Nación se le ocurre o le dé la gana de investigar, estas personas podrían ya no estar en condiciones y por ende necesitan protección. La misma Fiscalía, el Ministerio Público, tiene escrito una unidad que se llama la Unidad de Protección de Víctimas, Testigos y Colaboradores Eficaces. Consideramos que la señora Karen Roca y el señor Fabio Noriega deberían haber sido incorporados en esta unidad. Hemos tomado conocimiento que hasta el día de hoy este escrito presentado el día de lunes no ha merecido una respuesta, es decir, hasta el día de hoy el señor Fabio Noriega por lo menos no ha recibido siquiera una respuesta que vaya a fijar una fecha para su declaración y que le pueda brindar algún tipo de protección. Muy bien, como hay otras instancias en el Ministerio Público que ahora requieren evaluar esta situación, el día de hoy el señor Fabio Noriega ha presentado un nuevo documento dirigido a la Junta de Fiscales Supreos, solicitando, evalúe la remoción por un lado o la situación para poder lograr que la señora Soraya Dávalos se abstenga de pretender llevar a cabo esta investigación porque lamentablemente los audios han evidenciado una posible relación extra procesal que estaría cuestionando su autonomía y que por ello no se estaría dando inicio a las investigaciones que con tan solo la noticia criminal el día que se revelaron en el Congreso hace más de 12 días, debería haber iniciado investigación. Lo hemos visto en otros casos, basta que salía una noticia en los medios de comunicación, la fiscal de la nación muy presurosa aperturaba investigaciones inmediatas, incluso con medidas bastante importantes. Pero le preguntamos, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué no puede actuar? Probablemente tiene problemas, tiene dificultades para que estas posibles relaciones extra procesales no le permitan cumplir con su deber, con su función, porque no hay otra autoridad que pueda reemplazarla en esta labor. Entonces esperemos que este escrito presentado el día de hoy a la Junta de Fiscales Supremos los obligue a pronunciarse y los obligue a proceder conforme a ley, porque no pueden mantenerse callados, no pueden mantenerse inactivos mientras estas personas continúan expuestas. La ciudadanía ha reaccionado en su conjunto, en las redes, ha habido un rechazo total por la forma en la que se están manejando las cosas en el despacho de la Fiscalía de la Nación. Lo que corresponde es que la fiscal se abstenga, se aparte del conocimiento de este caso, llame a un fiscal de acuerdo a ley y que este inmediatamente aperture una investigación, los convoque, les reciba su declaración y que hagan lo que la ley le ordena, lo que la ley le obliga. Únicamente pedimos a la Fiscalía de la Nación y a los Fiscales Supremos que exista un trato igual para todas las personas. Sabemos que está próximo interponerse una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia contra la señora Zoraida Ábalos, por un lado, por no haber iniciado acciones de investigación ya desde el día en que se conocieron los hechos contra el señor Martín Vizcarra sobre estos actos de obstrucción a la justicia en relación al caso de Richard Smith. Segundo, porque ha desatado también acciones de amedrentamiento contra la señora Karen Roca al haberla, al estarla combinando a que se retracte de lo contrario a la que ella haría sobre hechos que no van a ser aclarados con una carta notarial o cuyas sospechas sobre su autonomía van a desaparecer con una carta notarial. Lo que corresponde es que este hecho sea investigado, se llamen a las personas que pudieron haber presenciado, se verifiquen esos audios, se verifiquen si existen videos que puedan haber pedemizado si la señora Fiscalía de la Nación entró o no entró al palacio, porque en este momento se usó la palabra no basta. Se han conocido que se han borrado más mil archivos en los cuales se está desapareciendo el ingreso y salida de personas que deberían estar registrados y que deberían existir de forma transparente. Se suma a ese pedido una medida cautelar de suspensión provisional. Así como le aplicaron esa misma medida al doctor Chavarri, porque existe en el reglamento de procesos disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, se estaría planteando esta medida porque su permanencia en el cargo impide el normal desenvolvimiento de la función fiscal y de las acciones propias de un órgano tutelar de la sociedad, señores, que según la Constitución es el único que puede perseguir el delito, es el único que tiene la carga de la prueba. Y con este nuevo sistema acusatorio, bajo el nuevo Código Procesal Penal, es el que tiene el monopolio de la investigación. Entonces, no podemos, señora Fiscalía de la Nación, esperar que usted siga pensando. Creemos que la Junta Nacional de Justicia y la Junta de Fiscales Supremos debería tomar acciones inmediatas. ¡Gracias!